¡Payaso! ¿Quién es ese payaso? Pobrecito Pobrecito Enamorado de Elvira Enamorado de Elvira ¡Le voy a moler a palos! ¡Le voy a moler a palos! Juanillo, acariciando el frasquito, sonrió Vale, nos casaremos hoy mismo Vale, nos casaremos hoy mismo Juanillo Se quedó completamente bloqueado Se le cayó el frasquito al suelo Intentó levantarse, pero no pudo Intentó olvidar a Elvira y tampoco pudo Solo logró balbotear Elvira, hoy no Elvira, hoy no Déjalo por lo menos para Mariana El oficial miró molestísimo a Juanillo ¡Payaso! ¿Tú qué opinas? ¡Payaso! ¿Tú qué opinas? Pasó muy firme, se acercó a Juanillo Pasó muy firme, se acercó a Juanillo ¡Payaso, pobrecito! ¡Payaso, pobrecito! ¡Payaso! El oficial bajó el puño y de un empujón soltó a Juanillo ¡Payaso! 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 Elvira cogió el brazo de su oficial Se dirigió a los labradores y dijo Hoy me voy a casar Hoy me voy a casar La trompa La trompa La trompa Evitar Ricardo Copio la trompa